Hola y le bendiga mucho un gran saludo a toda la bella familia de enlace que estamos en esta nueva Maratónica, primer maratónica del 2022, primero muy agradecido con Dios que me da la oportunidad De compartir con todos ustedes y compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón Iniciamos el año y qué mejor manera que iniciar el año que es creyéndole a Dios y confiando en Sus palabras y confiando en sus promesas, Dios es un Dios que le encanta que su palabra se cumpla Porque cuando la palabra de Dios se cumple Él le puede mostrar al mundo su existencia A Dios le encanta encontrar hombres y mujeres en los cuales Él puede cumplir su palabra, cumplir sus promesas Porque cada vez que Dios cumple su palabra y sus promesas le está demostrando al mundo Lo que Él puede hacer con aquellos que le creen, se acuerdan lo que Jesús le dijo a Marta No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y esto es lo que creo que Dios va a hacer En este tiempo de maratónica, Dios va a mostrar su palabra con aquellos que le creen Dios va a mostrar una palabra de sanidad, de restauración con cada hombre y mujer que se atreve A creerle a Dios porque la maratónica es el pretexto de Dios para cumplir su palabra Porque a través de la maratónica la fe se activa cada vez que tomas el teléfono y llamas a los números Que aparecen en pantalla independientemente del lugar donde te encuentras Yo estoy acá en San José de Costa Rica de repente usted está en México, en Colombia, está en Uruguay De repente está en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, allá en los Estados Unidos No importa donde te encuentres lo más importante es que la palabra hoy se va a encontrar contigo Hoy la palabra va a llegar hasta tu hogar, la palabra va a llegar hasta el hospital La palabra va a llegar donde estés, cada persona que hoy tome el teléfono y llame Conectándose con esta palabra está provocando que Dios te pueda respaldar Que Dios te pueda bendecir, te quiero hablar acerca de la bendición que existe cuando le creemos a Dios Cada vez que nosotros nos conectamos por la fe con una palabra y le creemos a Dios Estamos atrayendo una bendición, la escritura dice que las bendiciones vendrán Nos perseguirán y nos alcanzarán, hay dos tipos de personas Los que andan detrás de las bendiciones y están aquellas personas que provocan que las bendiciones estén detrás de ellos ¿Cuál es la diferencia? que la persona que anda detrás de una bendición es aquella Que tiene su corazón de repente en el problema, sus pensamientos en la dificultad, en el afán Que se desespera, que se angustia, que llora, que de repente se da por vencido Que deja de luchar, que deja de soñar, que abandona Que el proceso que está viviendo en lugar de formarlo lo deforma Pero estamos nosotros, los que en medio de todo lo que vivimos En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad Vivimos haciendo que las cosas pasen Cada vez que tenemos una acción de fe estamos provocando que algo suceda Pequeñas decisiones tienen el poder de llevarnos a grandes lugares Pequeñas acciones tienen el poder de provocar grandes resultados Y hoy Dios te está hablando y te está permitiendo recibir esta palabra Porque hay un milagro que Dios tiene para tu vida Hay una restauración que Dios tiene para tu matrimonio Cada acción de tomar el teléfono y llamar a enlace A los números que aparecen en pantalla Ahí en Ecuador, ahí en Venezuela Donde quiera que te encuentres estás en una acción de fe Estás provocando que la palabra se cumpla en tu vida Cuando Marta quitó la piedra Tuvo una acción que provocó una resurrección Cuando Abraham puso a Isaac en el altar Tuvo una acción que provocó el cumplimiento de una promesa Cuando Jacob derramó aceite sobre la piedra Provocó que Dios le cumpliera lo que le estaba prometiendo Que es lo que te quiero decir Que no es lo que Dios diga Es que estamos haciendo con lo que Dios nos está diciendo Cada vez que enciendes el televisor Que te conectas en nuestras redes sociales De enlace estás escuchando palabra Pero esa palabra necesita ser acompañada de una acción Y tomar el teléfono y ofrecerle a Dios tu ofrenda Ofrecerle a Dios tu fe Decirle a Dios, Dios aquí está mi semilla Mi acción es provocar que la palabra Que estás diciendo tenga cumplimiento Cuando nosotros vemos las escrituras Vemos hombres y mujeres que cuando Dios les habló Inmediatamente corrieron a presentar una ofrenda A crear un altar En este momento donde te encuentras Escuchando esta palabra Hay un altar que vas a crear por la fe Y ese altar va a provocar sobre casa Sobre los hijos, sobre el matrimonio Donde lo esté direccionando el cumplimiento De una promesa de parte de Dios Quiero leerte lo que dice el libro de Hechos Capítulo 20 verso 35 Aquí el apóstol Pablo le está contando A la iglesia sus acciones de fe Le está contando como él ha trabajado Como él se ha esforzado para bendecir a muchos Y él dice por qué Y él dice porque yo recuerdo Las palabras del Señor Jesús Que dice que hay más bendición En el dar que el recibir Que es lo que está diciendo aquí Pablo Que cada vez que nosotros tenemos una acción Estamos haciendo que podamos recibir Cuando alguien presenta Cuando alguien siembra una semilla Un día va a tener un árbol Cuando alguien da la mano va a recibir la mano Cuando alguien da un abrazo va a recibir abrazo Cuando alguien da perdón va a recibir perdón Que es lo que te quiero decir Que es lo que uno quiere recibir para su vida Uno lo tiene que provocar dando Y hoy es el día de provocar un milagro Hoy es el día de provocar una sanidad Hoy es el día de provocar el cumplimiento De una palabra Sobre este 2022 hay algo que Dios encerró Para tu vida Lo que Dios dijo para este 2022 Estaba esperando que el 2022 llegara Los años tienen encerradas promesas de Dios Hay cosas que Dios no puede cumplir Hasta que no llegara el tiempo Aunque en el libro de Isaías Ya Dios había profetizado acerca de Jesús Teníamos que esperar hasta que llegara el tiempo En que José y María estuvieran listos Para cumplir la palabra del nacimiento del Cristo Los tiempos tienen encerradas promesas de Dios Y hoy yo quiero profetizar sobre todos los que nos están mirando Que este 2022 tiene encerrado tu milagro Que este 2022 tiene encerrado tu sanidad Que este 2022 tiene encerrado el llamamiento Quiero hablarle a pastores y ministros Hay un versículo que dice que los que han sobrevivido Van a poder ver un renuevo de gloria Y esto es lo que quiero declararte A todo el que ha sobrevivido el proceso Al que ha sobrevivido la pandemia Al que ha sobrevivido los procesos financieros A los matrimonios que han sobrevivido Esas pruebas matrimoniales A usted que ha sobrevivido ese problema de salud A tu hijo que sobrevivió ese accidente A usted que sobrevivió de repente Esa enfermedad que ha sobrevivido Esa circunstancia es que hay algo glorioso Que el Padre tiene para tu vida Y todo el que llame en este momento Va a llamar provocando que el Padre le dé Lo que el 2022 tiene para tu vida Yo estoy seguro y estoy convencido Que este año Dios no te lo dio para perdición Que Dios este año no te lo dio para retroceder Que Dios este año no te lo dio para maldición 2022 el Padre te lo da para bendición Este será el año de que veamos un camino Abrirse en el mar y ver caminos en medio De los desiertos este va a ser el año De la respuesta de Dios para tu casa Y yo quiero orar y esta es el llamado Que quiero hacer quiero orar por cada hombre Y mujer por cada empresario por cada familia Que cree que el 2022 será el año de ver su bendición Será el año de quitar la piedra y ver la resurrección Será el año de poner el Isaac y ver una nación Será el año de derramar aceite sobre la piedra Y ver a Dios respaldando en casa Y ver a Dios respaldando en casa Jacob dijo pues yo voy a derramar este aceite Porque yo creo que Jehová es mi Dios Que tendré pan para comer Vestido para vestir y que volveré en paz a mi casa Volveré en paz a mi pueblo Yo quiero orar por personas que hoy creen Que va a ser, va a ser el año de la paz El año de la bendición Llámanos en este momento a los números que aparecen En pantalla en los próximos 10 minutos Yo voy a orar, en 10 minutos voy a orar Por tu familia, voy a orar por tus hijos Voy a orar por tu matrimonio Quiero que se levanten empresarios A creer que el 2022 va a ser el renuevo Para tu empresa, va a ser el renuevo Para tu casa, va a ser el renuevo Para tu hogar Que el 2022 va a haber nuevos negocios Vas a ensanchar el sitio de tu tienda Que vas a poder ver a Dios Respaldando nuevas inversiones financieras Que vendrán del norte, del sur Del este y del oeste Inversionistas, una nueva ola de inversión Que van a venir nuevas ideas Que van a venir conexiones Con diferentes negocios Y diferentes proyectos Yo quiero orar por el matrimonio Este va a ser el año de ese matrimonio Ya no va a seguir en pleito, en contienda Toda persona que esté llamando En este momento aquí los números Que aparecen en pantalla Estás teniendo una acción Que va a traer bendición Estamos quitando la piedra Vamos a levantar ese izán en el altar Vamos a ramar ese aceite Porque Jesús dijo Que hay mayor bendición En el dar que en el recibir Porque el dar provocará Lo que quiere recibir Yo no sé hoy que necesitas recibir No sé hoy que necesitas Pero una cosa estoy seguro Al darle tu fe a Dios Al darle tu corazón Al darle lo que tú crees Dice la Biblia que por creer Dios nos puede responder Así que en próximos ocho minutos Voy a estar orando Por todos los que estén llamando Aquí hay enlace Yo quiero hacer un llamado A México, a Estados Unidos Toda la gente de Estados Unidos Tome su teléfono y llame Y declare la bendición Para la casa Llame la bendición para los hijos Por causa de la fe Todos los que están en Sudamérica En Uruguay, en Paraguay En Venezuela, en Bolivia En Ecuador, en Colombia Llame en este momento En Perú y diga Yo creo que hay una bendición En el 2022 para mi vida Una bendición en el 2022 Para mi casa Todo lo de Centroamérica Aquí lo de Costa Rica En Nicaragua, Honduras Panamá, El Salvador Llame en el nombre de Jesús Y vamos a creer Que Dios lo puede hacer Yo he visto a Dios Haciendo una vez Yo he visto a Dios Haciéndolo dos veces Y siempre veré a Dios Haciéndolo las veces Que sea necesaria Porque donde hay fe Hay una acción Y donde hay una acción Habrá una respuesta del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!